Entonces, vemos a una sociedad que está muy afectada por una crisis económica y, sin embargo, el debate de nuestro país es la antipolítica. El debate de nuestro país es cómo el presidente del gobierno ha gestionado tan mal para que no le apoyen la prórroga del estado de alarma. Porque si hubiese hecho las cosas bien, como han hecho otros países, Portugal, por ejemplo, que es nuestro país vecino, el gobierno ha contado en todo momento con los partidos de la oposición. Y, sin embargo, aquí no se ha obrado igual. Bueno, Cristiano, desde un primer momento la oposición ha sido muy leal y ha apoyado en todo al presidente Pedro Sánchez. Hasta que se ha dado cuenta que a Pedro Sánchez no les correspondía con la misma lealtad. No les consultaba nada. Claro, pero yo digo, en una situación tan dramática, donde ahora mismo estamos hablando de millones y millones de personas que han ido al paro o que están sufriendo un ERTE o que han tenido que cerrar su negocio, que el presidente del gobierno no haya tenido altura de miras como para poder conseguir el apoyo de la oposición en la prórroga del estado de alarma, y que la oposición tampoco se haya sabido hacer valer ese apoyo que dio inicialmente, al final te da una sensación de irresponsabilidad brutal por parte de todo el mundo. Porque es anormal, es anormal que no exista un diálogo político entre el presidente y el líder de la oposición. O sea, nosotros, yo considero particularmente que se tiene que votar que sí a la prórroga, pero condicionado a un plan consensuado para ir poco a poco desvinculando las medidas como los ERTE del estado de alarma.